Oh, Yonko desde Alicante, para Málaga creo que era la ciudad, representando rap de calidad. Empiezo a rapear, me sueltan las palabras, la primera es verano, tú la boca no la abras. Aquí el invierno se acerca como un juego de tronos, porque sí que se ponga adelante, le hago plomo, rap por tomos. Hay mucha desigualdad en esta sociedad de gigantes y nomos, no pueden con mi estilo, si la encalomo al final, mira el Yonko rapeando, follándose a tu ciudad, ¿cuál es la siguiente? Es cierto, en el concierto, dejo a todos desvestidos, mostrando su cuerpo y su rostro, no pueden con este vasco, es un monstruo, tú das asco, joder, vete al bosque, ok, no pueden con esta canción, es una improvisación, parece, cuando te la recito, mira como explico, esto del rap, vomito tanto flow, que no pueden con esta versatilidad, victorias en mi trono, rap de tomos, otra vez, joder, dicen, ¿cómo, cómo? No pueden con el Yonko, joder, tú eres David el gnomo, mira como estos estilos, ahora mismo me los como. Yeah.